Antes de escoger el color de tus cortinas, decide cuántas cortinas vas a tener, una o dos. Hola, yo soy Marcela Valdés, tu anfitriona en TIDB by Polanco Decor. En este canal encuentra tendencias, ideas, tips en decoración e interiorismo para armonizar la casa de tus sueños. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. En este video vamos a hablar sobre qué colores ponerle a tus cortinas, sobre todo de la sala, comedor y las habitaciones principales. Y es que es una de las preguntas que me hacen algunos de ustedes y vamos a contestar un par de estas preguntas. Pues bien, para empezar tienes que decidir cuántas cortinas quieres poner en ese espacio, en esa área que quieres decorar. Ya sea una habitación principal, por ejemplo, si decides poner una cortina simplemente o dos cortinas, que puede ser una cortina de gasa y una cortina de blackout. En los siguientes minutos vamos a ver los colores también que recomiendo para poner cortinas en tus habitaciones o en tu sala comedor. Y es que es importante considerar también los diferentes colores que tienes en el espacio. Sin embargo, siempre te voy a recomendar que escojas un color neutro. Los colores neutros pues combinan con todos los colores dentro del círculo cromático, esos colores vivos, vibrantes. Si a ti te gusta un color vivo dentro del círculo cromático, pues al escoger un color para tu cortina neutro, no vas a tener ningún problema. Pero además, el hecho de poder escoger colores neutros en las cortinas y que combinen bien con cualquier color, el beneficio también es que los colores neutros claros como el blanco, el beige, el khaki, los cafés, los grises, te dan iluminación. Y sobre todo cuando tienes una ventana que te proyecta directamente el sol, además de que una cortina te debe dar esa protección solar y privacidad, por supuesto, te da también esa iluminación que necesitas para el interior de la casa. Sobre todo esos lugares que están muy cerrados o espacios pequeños, espacios reducidos, pues es conveniente poner colores más claros, colores neutros, como ya los mencioné, y que van a dar también amplitud, iluminación a un espacio. Otra de las razones por las cuales poner colores neutros en cortinas es que es más probable que quieras cambiar el color de tu pared que la cortina que acabas de comprar, ¿verdad? O que estás por comprar. Y es que mínimo, mínimo una cortina te debe durar cinco años. La realidad es que dura más, pueden durar diez años o más, pero yo creo que lo mínimo antes de que te aburras es cinco años. Entonces es más probable que antes de esos cinco años decidas cambiar ese color de la pared o darle un acento más a cierta pared. Y entonces, pues al tener una cortina de color neutro, puedes escoger cualquier color que te guste o cambiar, ¿verdad? Ese color que ya te fastidió. Por cierto, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas tendencias, ideas, tips en decoración e interiorismo. Y bueno, continuamos. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes tu habitación toda, toda, toda en blanco o colores muy neutros como beige y quieres darle un poco más de vida? Aquí sería la recomendación que escojas algunos accesorios con detalles de color. Y aquí para recámaras puedes utilizar tonos verdes o morados. Mientras que para sala y comedor recomiendo colores cálidos como son el naranja o el amarillo. Y específicamente hablando de cortinas, si tú estás convencida, convencido de que quieres ponerle un color vivo dentro del círculo cromático a esa cortina, yo te sugiero que escojas para la sala, comedor o desayunador algún color naranja más ligero, suave o un tipo amarillo paja. Mientras que si decides poner cortinas con colores a tus habitaciones principales, decidas un color azul, quizás un navy, un azul marino o un color verde botella. Sobre todo para el tema de habitaciones principales donde es más probable que escojas dos cortinas en donde una va a ser la gasa y la otra va a ser la de blackout. Quizás la gasa si escojas el color neutro, ¿verdad? Un beige, un blanco, un linen. Y si quieres ponerle color, darle un poquito más de vida a esa habitación, pues escoger el color que te guste dentro del círculo cromático para las cortinas de blackout. Y esas son las que van a estar durante el día, van a estar a los laterales guardadas y tu cortina de gasa extendida para que te dé esa visibilidad, pero también privacidad al interior. Y bueno, siempre lo he dicho, ya en la noche tus cortinas de color puedes ya cerrarlas para tener esa privacidad total. Ahora vamos a ver tres ejemplos de telas para cortinas con diferente opacidad. Vamos a poner una primera tela que es la de gasa, muy ligerita. Una segunda opción de tela que es también una gasa, sin embargo viene un poquito más el tejido tupido. Estas opciones, estas primeras dos opciones serían para sala, comedor, muy ideales en colores neutros. Aquí los estamos viendo. Y para la habitación principal, ya si quieres agregar esa segunda cortina, pues puedes utilizar las telas de blackout que te dan oscuridad. También pueden ser colores neutros, sin embargo, como ya te conté o te sugerí, puedes agregar algún otro color en las telas de blackout. Si estás interesada, interesado en saber más sobre esas telas, dónde puedes adquirirlas o dónde puedes conocer un poquito más de su información, te voy a dejar el link en la descripción de este video a través de Polanco Decor. Se hacen envíos a toda la República Mexicana. Bien, llegó el momento de la pregunta y es la siguiente. ¿Qué color de cortinas neutras de las que hemos visto en estos ejemplos te ha gustado más? Déjame un comentario si te gustó alguno de estos colores neutros o si para ti la opción es mejor colores vibrantes, colores dentro del círculo cromático para tus cortinas. Los leo y si te gustó este video, te pido me apoyes con un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Te veo en el siguiente video.